Doctor Renberto Picharlo Juan, aquí con ustedes de nuevo, presidente de la Asociación de Ciudadanos contra la Corrupción C3. Les agradecemos como siempre a todas aquellas personas que se han suscrito recientemente a nuestro canal y a aquellas personas que ya vienen desde el inicio suscritas y aquellos que se han ido suscribiendo en el camino por ese apoyo que nos han dado y cómo nos han ayudado a crecer y a tener cada vez más alcance y seguir trayéndoles más de este contenido que ustedes pueden ver a través de nuestro canal. Les recordamos que nosotros transmitimos también nuestro contenido a través de la televisión en Teleradio América, Teleradio América 2, lunes, martes, viernes, sábado, a través de los canales 12, 45 y 79. Hoy tenemos un programa bastante especial, si se quiere. Hoy nosotros vamos a sacar cuenta, una cuenta que parece que da mucho problema a nivel numérico, porque los números nos dan. Estamos hablando de que le vamos a sacar cuenta hoy, vamos a tirarle los números. Al patrimonio o parte del patrimonio lo viene declarado por la actual Presidenta de la República Dominicana, Luis Abinader Corona. Es algo que hicimos de manera simple, si se quiere, en algunos canales, en plataformas hermanas, pero hoy nos vamos a meter en eso de lleno. Y es que los números a nosotros, por más que los tiramos, no nos dan. Te dirás, ¿qué quiere decir eso? Se lo vamos a explicar. Pero primero tenemos que sentar la base o el punto de partida del por qué los números no nos dan. Y eso se originó en el año 2016. Fíjese, nosotros no vamos a usar datos que no haya proporcionado el mismo Presidente de la República, Luis Abinader. O sea, nosotros no vamos a utilizar algo que nos dijo un tercero. No, no. Vamos a sacar los números con la información que él públicamente ha dado. Y el primer dato sobre su fortuna lo dio, por lo menos del cual nosotros tengamos conocimiento, en una entrevista con Jorge Ramos, en el estudio de Univisión, en el año 2016, Jorge Ramos lo entrevista como candidato a la Presidencia de la República Dominicana para las elecciones del mismo año. Y Jorge Ramos le hace la pregunta, ¿qué más ropa? Bueno, díganos cuánto haciende su fortuna, cuánto dinero tiene usted y ya. Porque Luis Abinader hacía muchas acusaciones de corrupción, de falta de transparencia. Le dijo, bueno, si usted va a aspirar al Presidente de la República, va a empezar con usted. Básicamente fue eso. Bueno, pero vean ustedes mismos el número que él dice que tiene como su fortuna personal. Veamos el video para que lo oigan de boca del mismo Luis Abinader. Y una vez ahora, díganos cuánto dinero tiene y ya, y lo arreglamos. No, porque nosotros, es un dinero, yo no puedo decir, nuestros recursos ya como recursos de gobierno, recursos personales, perdón, son posiblemente un millón, 1.2 millones de dólares aproximadamente. Ok, pero eso es lo que usted dice que tiene, entre un millón y un millón 200 mil. Bueno, a nombre de Luis Abinader, pero a nombre de mi familia, es mucho más, pero mis padres están vivos. ¿Cuánto dinero tiene? O sea, me parece que es una pregunta legítima. O cree que no está siendo justo. No, no, no es una pregunta legítima, pero si yo, de llegar a la Presidencia de la República, tenemos que dar un informe. Si nos lo dice antes es más fácil. Tenemos que dar un informe de cuánto, de cuáles son nuestros recursos. Pero mira, Jorge, nosotros en República Dominicana somos totalmente transparentes. Todos conocen los bienes que tenemos. Me parece perfecto. Todos tenemos los bienes que tenemos. Si están transparentes, Oye, la familia, nuestra familia, tiene bienes de decenas de millones de dólares. Ya lo vieron. Entonces, tenemos como punto de partida, en el año 2016, 1.2 millones de dólares. O sea, 1.200.000 dólares, año 2016. Él menciona en el programa, como ustedes lo vieron, que esa es su fortuna personal, porque su familia, o ellos, los Abinader, sus hermanos, su padre, tienen un patrimonio en decenas de millones de dólares. Decenas son 10. Estaríamos hablando de 20 son dos decenas, 30 millones de dólares, son tres decenas, etcétera, etcétera. Fíjense que él no dijo centenares, él dijo decenas. Nunca dijo un número específico, pero dijo que él, la información sobre sus bienes personales, que él estimaba alrededor de 1.2 millones de dólares, era esa, pero que lo demás, su papá, no había muerto. Ellos no habían heredado. Por ende, el dinero, dentro de ese grupo familiar que él dijo que había, que poseía decenas de millones de dólares, pertenecía, según la explicación que él da, prácticamente a su padre, el cual fallece en el 2018. Para esa época no había fallecido. Entonces pasamos en del 2016 1.2 millones de dólares fallecimiento del padre de Luis Abinader de nombre José Rafael Abinader o Asaf en el año 2018, lo que significa que su fallecimiento, si así se hizo, apertura la partición de bienes, o sea, la herencia. Y luego viene la partición de bienes, se puede ser amigable, se puede ser judicial, donde se reparte de la siguiente forma. Los esposos que son comunes en bienes, son codueños del 100% del patrimonio. Eso significa que si uno de los dos esposos muere, los hijos solo heredan la mitad del padre que murió. Léase que el 50%, según la ley de República Dominicana, se quedaría en este caso la esposa con ello, que es la madre del actual presidente de la República, que según presuma un vive, Jorosa Ramona Zulina Corona de Abinader, es su nombre, ella sería, se quedaría con su 50% del patrimonio, porque es de ella, ella no heredal, salvo en casos excepcionales, pero en este caso, ella sería la doña del 50%, y el otro 50% se repartiría entre Luis Abinader y los demás hijos del padre de Luis Abinader, del señor José Rafael, el extinto José Rafael Abinader. Esos serían, y estoy tomando los datos, de la declaración jurada de bienes del presidente Luis Abinader, de la que presentó, oíganme bien, el 16 de agosto del 2020, que usted la puede descargar del programa Ojo Ciudadano, del portal Ojo Ciudadano, de la Cámara de Cuentas de la República Dominicana, y usted pone el nombre del funcionario, le presenta si ha, el programa si ha presentado su declaración jurada de bien o no, él la presentó, él cumplió con el requerimiento legal, y le dice, el sistema le pone el documento y le da la opción de descargarlo. Bueno, estos tres hermanos de Luis Abinader serían José Rafael Abinader Corona, Rita Azulina Abinader Corona y Camila Abinader León, serían las tres personas quienes se repartirían conjuntamente con Luis Abinader el 50% correspondiente a los bienes, la masa patrimonial o la proporción de la masa patrimonial del matrimonio de los padres de Luis Abinader tras el fallecimiento del padre de Luis Abinader. Entonces, este documento que es el 2020, de él solo vamos a tomar la parte de la declaración de la compañía, hay más, hay más, hay cuentas de banco, hay muchas cosas más declaradas en ella, pero vamos a tomar solo esa parte, nosotros tenemos aquí, para que ustedes tengan una idea de qué estamos hablando y de por qué decimos que los números no dan, nosotros tenemos aquí una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete compañías, tres de ellas son opción, entonces, en Savoy Investment RTD y la Virgen es británica, tenemos acciones por un valor de 545.453.994.5 pesos, luego seguimos OMSAS 610.238.870 pesos, luego tenemos Estela Corporation Isla Virgen es británica, 2.410.141.790.29 pesos, luego tenemos construcciones azules SRL, aquí hay 5.956.03 pesos, en acciones, tenemos luego Avicor SRL SRL 441.695.24 pesos, luego tenemos Coral Garden Development Inc., 2.050.000 dólares, entonces seguimos, y aquí tenemos IMER S.A., República Dominicana, 3.895.480.53, tendríamos un patrimonio, si se quiere, mal contado, nada menos acciones, de casi 4.000 millones de pesos, nada menos acciones, la totalidad del patrimonio, hecho el cálculo y publicado en la prensa, sobrepasaba los 4.300 millones de pesos, entonces, ahora viene el problema, si usted coge y hace el cálculo y lo vamos a, le estamos quitando 300, lo estamos redondeando a 4.000, para que no digan que uno, nosotros siempre redondeamos para abajo, para que la gente no se queje, si usted coge 4.000, millones, aquí están, y lo divide entre 58, era 58.77 por ahí, que se encontraba la tasa del dólar, en el momento en que se presentó la declaración jurada de bienes de Luis Abinader, que era 58, eso le da, fíjese, le quitamos con 300 millones, eso le da un 68.96 millones de dólares, 68.96, serían 68.965.517.4 millones de dólares, recuerden, le quitamos los 300, no hicimos el cálculo de todos los bienes, eso significa, vamos a redondearlo a 69, son 68, 68.965.000, para hacerlo manejable, eso significa, que, si le quitamos el millón, o el 1.2, el millón 200.000 dólares, que Luis Abinader dijo, que tenía él, a nivel personal, en el 2016, no quedaríamos, básicamente, vamos a quitarse lo aquí mismo, menos, un millón, 200.000, con 67, millones, 765.517.24 dólares, pero, esa sería, solo la parte, de Luis Abinader, solo la parte de Luis, sería esa, Luis tiene cuatro hermanos, estamos trabajando, la posibilidad, de la herencia, tras el fallecimiento, del padre de Luis Abinader, porque si no, sería peor, porque, Luis Abinader, tendría que presentar, al pueblo dominicano, como, de 1.2 millones, de dólares, en cuatro años, pasó, a, 68, 8.9, millones, de dólares, o sea, si se sacó, la loto, bueno, pues no estuviéramos, hablando de esto, porque se hubiera publicado, candidato a la presidencia, se saca la loto, pero ese no fue el caso, entonces, estamos trabajando, en base a la buena fe, y la posibilidad legal, de la herencia, de Luis Abinader, ahora, cuál es el conveniente, que nosotros tenemos, que si esa fue la parte, esos 67 millones, quitando el 1.2, que él ya tenía, de dólares, que recibió Luis Abinader, eso quiere decir, que los tres hermanos, de Luis Abinader, recibieron, exactamente, la misma cantidad, de dinero, los 67.765.517, 67 millones, 765.517.24, dólares, habría que multiplicarlo, por cuatro, porque él tiene, tres hermanos más, más él son cuatro, entonces, le damos, por cuatro, estaríamos hablando, de que entre ellos, cuatro, la parte, de Luis Abinader, padre, de la fortuna, de Luis Abinader, padre, que al morir, pasaría a sus hijos, sería, de 271, millones, 62,000, 68.96, dólares, le voy a repetir, el número, 271,000, 62,000, 68.96, dólares, eso, si se trata, de la herencia, fue lo que recibieron, los hermanos, de Luis Abinader, en, en el 2018, tras el fallecimiento, de su padre, ahora, ¿qué sucede? Esta sería, solo la mitad, del patrimonio, de Luis Abinader, padre, más su esposa, que ellos, produjeron, a lo largo, de su vida matrimonial, eso significa, que de este dinero, falta la mitad, de la cual, es dueña, la esposa, de Luis Abinader, padre, madre del presidente, de la república, significa, que a estos, 271 millones, de dólares, habría que multiplicarlo, por dos, entonces, estamos hablando, de un patrimonio, de 542,000, 124,000, 137, punto 90, TR, dólares, le estoy yendo el monto, 542,000, 124,000, 137, punto 93, dólares, eso es el cálculo, basado en la información, que dio Luis, aquí, mal contada, donde hacia abajo, nada más, del área de compañía, ¿y cuál es el problema de eso? Esta cantidad, de millones de dólares, convertiría, al señor, padre, del presidente de la república, en vida, en el hombre, si se quiere, más rico, de la república dominicana, y eso, estaríamos hablando, que le hubiera ganado, una, una mención, dentro de las, más altas, posiciones, entre los, 10 dominicanos, más ricos, de los reportajes, que hace la revista, Fortune, la, sucursal de México, ellos, periódicamente, hacen, una evaluación, a nivel de inversiones, a nivel de acciones, a nivel de activos, a nivel de capital, de, la persona, los empresarios, en la república dominicana, como lo era, el padre, del presidente, Luís Abinader, y entre ellos, encabezando la lista, siempre está, un, un, bichini, para ser, más preciso, y en cuanto a la, a la cuantía, para que se tenga, una idea, de, de que nosotros, estamos hablando, aquí tenemos, la versión, del, 2014, no mentira, abril, abril, del, 2016, mismo, año, en que Luís Abinader, dijo, que él tenía, 1.2 millones de dólares, de la revista, Staff, Forbes, México, los millonarios, de República Dominicana, recuérdense, que estamos hablando, de que Luís Abinader, el padre, sobrepasaba, los 500 millones de dólares, en patrimonio, pues aquí, encabezando la lista, de este, reportaje, de los 10 dominicanos, o como ellos dicen, estos son los 10 millonarios, de República Dominicana, la encabeza, Felipe, Vichini, Lluveres, con una inversión, aproximada, en el 2015, de 400 millones de dólares, o sea, que estamos hablando, de ciento y pico, de millones de dólares, por debajo, del patrimonio, que, según la proyección, de la declaración, de Luís Abinader, tendría, su padre, al momento de fallecer, o, antes de fallecer, porque él fallece, en el 2018, este artículo, en el 2016, dos años antes, y seguimos, aquí, aquí tenemos, José Luis Corripio, entrada, alias Pepín, aquí tenemos, Aligia Bonetti, Pepín, sale aquí, con 400 millones de dólares, también, o sea, ciento y pico, por debajo, de la proyección, hecha, a la fortuna, que hubiera tenido, el papá, de Luís Abinader, según la declaración, de Luís Abinader, según los cálculos, hechos, a partir de la declaración, jurada, de Luís Abinader, tenemos aquí, Aligia, con 700 por año, después de haber adquirido, básicamente, el control, de la sociedad industrial dominicana, la manicera, pero eso, otro, otro programa, aparte, tenemos aquí, al célebre, Manuel Estrella, presidente, del grupo Estrella, con una inversión, de 253 millones de dólares, estamos hablando, de la mitad, del capital, que según los cálculos, que hemos hecho, hubiera tenido, el papá, de Luís Abinader, y por ahí, seguimos, Félix García, Castellano, ya esto, son cantidades, inferiores, 82 millones de dólares, aquí tenemos, presidente, de RICEC, Cacao S.A. Héctor José RICEC, Yavali, pero ellos, están por debajo, de esa suma, en esta época, entonces, ahora viene la pregunta, ¿de dónde, sacó el papá, de Luís Abinader, un patrimonio, por encima, de los 500 millones de dólares? Y estamos hablando, de que lo tiene, según los cálculos, de aquí, ¿de dónde lo sacó? Y yo, y yo le voy a hacer la pregunta, porque nosotros, precisamente, buscamos, lo que es la historia, de vida, si se quiere, del padre, de Luís Abinader, o todos los datos, que pudimos conseguir, sobre ella. Y, nos dimos cuenta, de que, en la mayoría, de los casos, el padre, de Luís Abinader, lo que ha ostentado, son, cargos públicos, le vamos a decir, cuánto, y cuáles, y cuáles, aquí, lo tenemos, aquí, tenemos, José Rafael, Abinader, WhatsApp, Tamboril, 2 de marzo de 1929, 4 de noviembre del 2018, fue un político, abogado, escritorio empresario dominicano, llegó a ser vicepresidente, del partido revolucionario dominicano, fundó la universidad dominicana, OIM, de la cual fue rector, entonces tenemos, senador de la república dominicana, por Santiago, 16 de agosto de 1998, 16 de agosto del 2002, rector de la universidad OIM, pero esa parte a nosotros, no lo conciente, presidente del grupo Avicor, secretario de finanzas, de la república dominicana, 16 de agosto de 1982, 27 de febrero de 1984, luego, mismo cargo de nuevo, 4 de mayo de 1965, a 3 de septiembre de 1965, luego, contralor general de la república dominicana, 16 de agosto de 1978, 16 de agosto de 1982, seguimos, subsecretario de finanzas, de la república dominicana, 27 de febrero de 1963, 25 de septiembre, de 1963, director de impuestos, sobre las rentas, de la república dominicana, 18 de enero de 1962, a 27 de febrero de 1963, entonces de nuevo, ¿de dónde salen? ¿de dónde salen? bueno, aquí dice, aquí dice, patrimonio US, 600 millones, en 2018, esta información, la estamos sacando de Wikipedia, de la biografía, de José Rafael Abinader, ¿de dónde salen? ¿de dónde salen? 600 millones de dólares, o sea, que fíjense, los cálculos nosotros no están muy lejos, inclusive los cálculos de nosotros están mejores que los de Wikipedia, Wikipedia lo ponen, 600 millones de dólares, ¿de dónde sale este dinero? y fíjense que para nosotros hacer este cálculo, nosotros cogimos la sección de compañía, o sea, estas son acciones de compañía, por esos valores, nosotros no cogimos cuenta bancaria, nosotros no cogimos nada del reto que hay ahí, no se cogió absolutamente nada, si hay terrenos, si hay propiedades, si hay vehículos, si hay bien inmuebles, no se tomaron, solo se tomó una parte de la declaración juzgada de Luis Abinader, entonces, volvemos con la pregunta de nuevo, ¿de dónde sale el patrimonio del padre de Luis Abinader? por más de 600 millones de dólares, según Wikipedia, según nosotros el cálculo, estamos hablando de, va a ser exacto, 542 millones de dólares, 542 y pico millones de dólares, estamos siendo más conservadores nosotros, yo entiendo que esto amerita una explicación, porque una cosa es, primero, oí una declaración de que, el patrimonio personal de Luis Abinader, es 1.2 millones de dólares, y luego, en el 2020, declaró un patrimonio, por casi 70 millones de dólares, son más, pues nosotros redondeamos hacia abajo, cuatro años, estamos hablando de multiplicar eso, por 70 veces, y si lo heredó de su padre, ¿de dónde sale este de comunal patrimonio, del padre de Luis Abinader, que se le va por encima, la inversión de Felipe Vichini, para poner un ejemplo, ya mencionamos varios, de Pepín Corripio, que hacen inversiones ellos, personas, empresarios, oligárquicos, tradicionales, si se quiere, de 400 millones de dólares, ciento y pico de millones, por debajo, del patrimonio del padre, del presunto patrimonio del padre, de Luis Abinader, el coronal, actual presidente de la república, no tiene ni pie ni cabeza, yo entiendo que ese patrimonio, ese de comunal patrimonio, que ahora se publicita, el origen de él, debe de explicarse, y estamos siendo conservadores, debe de explicarse, porque lo que estamos viendo es una persona, con una muy larga carrera, gubernamental, encargo público, con una presencia empresarial, no significativa, para el monto, descomunal de su fortuna personal, que sobrepasa las fortunas tradicionales, de la república dominicana, de Felipe Vicini, de Pepín Corripio, y una nebulosa, en cuanto a, cuáles fueron, esas empresas, que generaron, ese capital, y vuelvo y digo, estos datos, se hacen, estas proyecciones, a partir, de las declaraciones, del mismo Luis Abinader, inclusive, la poca experiencia, la poca experiencia, registrada, que nosotros tenemos, en cuanto al ejercicio, empresarial, de la familia Abinader, por ejemplo, en el sector turístico, era quiebra, era quiebra, del, del sol bueno, sol de plata, si mal no recuerdo, en Sosúa, entonces, estamos hablando, de una persona, que en el 2009, cierra, el hotel, sol de plata, en Sosúa, por quiebra, que eso, le lleva a problemas judiciales, con suplidores, estamos hablando, de Luis Abinader, hijo, con suplidores, que era el gerente, de ese hotel, le lleva a problemas, con suplidores, por 10 millones de pesos, luego, le lleva a problemas, judiciales, con empleados, 300 empleados, poquito más, poquito menos, que lo acarrea, hasta la actualidad, inclusive, hay un video, de una manifestación, que hicieron, esas familias, frente al comando, de campaña, del PRM, en Sosúa, ya siendo Luis Abinader, candidato a la presidencia, esta es la misma persona, que hasta la fecha, no se conoce, una publicación, donde se haya resuelto, se hayan pagado, las prestaciones, a esos empleados, que declara un patrimonio, de casi 70 millones de dólares, en el 2020, 16 de agosto del 2020, luego, luego, de que él dijera, en el 2016, que tenía 1.2 millones de dólares, nada más, obviamente, ya hicimos los cálculos, de la presunta, herencia, que pudo haber recibido, inversión, pero, en ninguna, de las áreas, de inversión, de la familia Abinader, ni en su proyecto, inmobiliario, ni en su fábrica, de cemento, ni en su proyecto, turístico, ha tenido, un desempeño, tal, que no haya generado, una, o que haya generado, una ganancia, de comunal, notoria, y, lo bueno, del caso, es que, cuando la revista, Forbes, evalúa, ya los hoteles, de la familia Abinader, estaban en funcionamiento, cuando ella evalúa, en el 2016, uno de ellos, había quebrado, o sea, que, ellos tenían inversiones, en los mismos sectores, que las otras personas, que si fueron catalogados, como, los 10 dominicanos, más ricos, los 10 empresarios dominicanos, más ricos, de República Dominicana, y es una publicación, que se hace, reiteradamente, sin embargo, esas personas, no pudieron ver, un patrimonio, de, más de 500 millones, de dólares, es lo que le digo, esa, esa revista, monitorea, actividad empresarial, de haberse dado, una ganancia, o una inversión, de esa magnitud, el papá de Luis Abinader, hubiera estado, entre esos 10, personajes empresariales, y, ellos tienen una edición, cada dos años, cada año, hay una en el 2014, luchan una en el 2012, y a sucesivamente, o sea, que en alguna de ellas, debió de aparecer, como un patrimonio, tan de comunal, como el que ahora, se publicita, después de Luis Abinader, haber llegado a la presidencia, o lo que es igual, después de que la persona, que declara, su bien, no puede ser, cuestionado, o procesado, judicialmente, por esa declaración, o tiene el poder, para evitar que se confirme, lo que dice la declaración, y tiene el poder, para evitar cualquier, solicitud de investigación, con respecto del origen, de esos bienes, y para colmo, origen lícito, y para colmo, es precisamente, la administración, de Luis Abinader, quienes, sabotean, la ley de extinción, de dominio, llevándola, por entero, las investigaciones, bajo el control, del ministerio público, que el presidente, de la república, designa, la cabeza, del consejo, del ministerio público, al procurador general, de la república, etcétera, etcétera, es el presidente, que lo designa, o sea, que él, da a conocer, estos montos, precisamente, de la posición, donde a él, no se le puede tocar, o no se le puede cuestionar, pero cuando Jorge Ramos, le pregunta, lo que ahora, se pone públicamente, en número, nunca, se dijo, y fíjese, él dijo, decenas, de millones de dólares, no un patrimonio, de cientos, de millones de dólares, pues son, cosas muy diferentes, no es lo mismo, 20 o 30 millones de dólares, que 200, 300, y mucho menos, 500 millones de dólares, entonces, lamentablemente, aquí, los números, no cuadran, como dijimos al principio, entiende, usted puede, quedar libre, hemos puesto, a lo largo de este video, de donde, sacamos la información, base, para hacer estos cálculos, usted queda libre, de hacer los cálculos, por usted mismo, no cuadran, no cuadran, estos montos, no cuadran, con la realidad empresarial, de la Binader, no cuadran, con, la carrera, a nivel privado, del padre, de Luis Binader, que fue el que, supuestamente, generó, este capital, el cual, si tuvo algo notorio, fue una, larga, carrera, pública, en varios cargos, a lo largo de su vida, dentro del Estado, dominicano, pues, entendemos, entendemos, que estas situaciones, de patrimonio, de tu número, deben de ser aclarados, principalmente, por una persona, que, no soporte, el más mínimo, cuestionamiento, en cuanto, al origen, de su fortuna, y que se encuentre, en una posición, de poder, como lo es, el actual, presidente de la República, y para que ustedes, vean, que tan intolerante, al cuestionamiento, de su dinero, de su fortuna personal, Eluía Binader, lo vamos a dejar, con este video, que se dio, en noviembre, de este año, si mal no recuerdo, no, en abril, de este año, que es cuando, se le cuestiona, una periodista, le cuestionó, a Eluía Binader, sobre, el cuestionamiento, que le hizo, a Roberto Rosario, de la Fuerza del Pueblo, que, no es bueno, ni con sopita, tiene su propio récord, pero, lo cierto es, que quien le hace, la pregunta, a Eluía Binader, haciendo referencia, a ese cuestionamiento, es una periodista, no es Roberto Rosario, y que, la pregunta, es, buena, y válida, en cuanto a, el cuestionamiento, que se le hace, y vean la reacción, de él, cuando se le cuestiona, por los 70 millones, de dólares, que él mismo, declaró, y que están, en su delegación, jurada de bienes, en paraísos fiscales, como Panamá, y las vírgenes, con este video, lo dejo, por hoy, lo dejamos hasta aquí, y que el Señor, los bendiga. de Yanela Pimentel, de CDN, a través de su cuenta de ex, Roberto Rosario, vocero de la Fuerza del Pueblo, manifestó, que usted tiene, 70 millones de dólares, declarados, supuestamente, en paraísos fiscales, ¿cuál es su opinión, acerca, de esta opinión? mira, a pesar de muchos años, en política, todavía uno no se acostumbre, a la infamia, y a la mentira, pero, sobre ese tema, yo le, voy a transferir, ese monto, o cualquier otro monto, que ellos encuentren, en Panamá, o en cualquier otro, paraísos fiscales, o en cualquier otra cuenta, fuera del país, se lo voy a transferir, a la Fundación Global, para que lo tengan, en su cuenta, que me digan, dónde están, en el banco que están, que se lo voy a transferir, a la Fundación Global, que yo creo que lo necesita, para algunos pagos, se lo voy a transferir, a ellos, ¿por qué yo no había hablado, de esto antes? Yo no había hablado, de esto antes, porque, si yo tuviese ese dinero, yo sí puedo decir, de dónde salió, yo sí puedo decir, de dónde salió, y segundo, porque no es ilegal tampoco, pero ahí están, en nuestras cuentas, como una gran parte, de los dominicanos, utilizamos compañías, panameñas, pero con los fondos, y con las propiedades, en República Dominicana, sin tener, un solo centavo, fuera de mi país, esa es la realidad, y siempre ha sido así, nuestra realidad, que incluso, le adelanto, que también, por eso tenemos, un proyecto, para modificar, la ley de sociedades, y modernizarla, de tal manera, que no tengamos, que utilizar, compañías, no solamente, de Panamá, sino de muchísimos, otros lugares, que son, compañías, como se utilizan, también, en Delaware, compañías, con los fondos aquí, también, para, por la versatilidad, y la ley, de sociedades, que es mucho más avanzada, que la nuestra, pero, a ese vocero, que me mande, para que él busque, y se lo transfiera, a la fundación global, donde quiera, que él encuentre dinero, de Luis Abinader. Gracias. Gracias.